Retornado. Ah, venía aquí. ¡Oh no! Estaba golpeando el auto. Ah, no Chuchu. Era fuego de otro lado. No estoy ni ahí mientras no se ve una de esas gudas culiadas de D-Word. No. Parece que ya empezaron a ver. ¡No! No. Uy, se me quedó, se me quedó a pegar el mono. No, no. Hay que ir a HG. Estaba el P en el puente, wey. No, no. Aquí... Ah, ya. ¡Escuchaduariro! ¡Oh! Uh. ¿Por qué están hablando? No. 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 Estas malas fotos son para una sorpresa malo. Así que será de sorpresa. No importa, tengo tus cosas. No, 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 no. El gato se mueve muy rápido. La resistencia será extremadamente rápida mientras estamos dentro. Cuchito madre, güey. ¡Oh, qué bueno! Un campo de fuerza. Qué malo. Una viaje de un camino, Comandante Shepard. Ah, ah, puta No alcanza a leer Que decía como Me tiré abajo y decía Cuando vas que no hay vuelta atrás, güey Puta la buena, culiano Y parico Chutumal Estoy muy desgraciada Pensaba que fueras Gath O uno de esos barones ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Es mi propia culpa Todo el mundo estaba corriendo Y me quedé para recuperar datos La siguiente cosa que sabía El barón de Gath se acercó Y el poder se acercó Yo estaba caída Yo intenté salir Pero el camino fue bloqueado Si los Gaths no me detengan No es el Gaths Es el campo de energía No quieren que nadie Tenga acceso a los... Estoy aquí para los Gaths Si sabes algo, me diga No sé por cierto Pero creo que están aquí para el Thorin Thorin? ¿Qué es eso exactamente? Es una forma de vida indígena Exogenia estaba estudiando ¿Qué más puedes decir? ¿Sabes dónde puedo encontrar el Thorin? ¿Qué? ¿Qué más puedes encontrar el Thorin? No, no, no exactamente Pero creo que el Gaths Está powering in Yo he noticado que el Gaths Levanten los Gaths Levanten los cables en todos lados Tú puedes seguir esos cables Pero hay Gaths All over the place All right Encontraceré en ello Hmm Estén крепidos Hasta que el Fiel Están bajo Sí, no tienes que decirme Tras veces Todavía encontraré un pequeño Saúl en una escala Para que se sienta Hasta que el Fiel Están bajo Aquí, prende mi ID Esto debe enterarse Ahorita cualquier dos deslizas Buen suerte con ese campo La caga el chape Ah puta Ah puta Acá va el sensor Ahí está el sensor Tengo un arma terrible Tengo un arma terrible Tengo una Me estáis jugando No estoy jugando mi arma terrible Tengo una Puta la huea Pausa No saben que Ahí pico Puta huea No No quiero convertir en esta huea en omniher huea Puta la huea Mierda 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 Ahí está Ahí le hago Por aquí está agua Vamos a ver Puta abajo Puey Esto era más fácil cuando había borrado todas las hueas Conchito madre se me la ha quedado Puta No 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 La tengo Cierto Que yo se va No Ahí está Oh Precioso Oh Qué rico sonido Suena terrible Rico No, no quiero revisar el protocolo. No puedo comprobar. Por favor contacte tu supervisor. ¡Dame! Dime lo que quiero o yo voy a llorar tu ases en la actualidad. Por favor contacte tu supervisor por una excepción de nivel 4. O haz un appointment con... ¡Stupido machine! Si no hay nada más, por favor accedí. Hay una llave que se formó por el uso de esta consola. ¡Oh! ¡Esogeny! La corporación exogeny recuerda a todos los trabajos que la descarga de armas en la propiedad de compañía es prohibido. Bienvenido, asistente de investigación Elizabeth Bainham. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué información fue el último usuario intentando acceder? El usuario intentando acceder los datos sobre el estudio del sujeto de la especie 37, la Thorian. ¡Dale mi todo lo que te ha dicho de Krovan! No. 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 El equipo de la control de la control de la control de los hombres ha sido un resultado interesante. Antes de los sensores se han ido a la línea, casi 85% de todos los tiendas infectados. ¿Dónde estás diciendo que la exogenia sabe que la gente se infectó? Era considerado necesario para ver el potencial de la posibilidad de la especie de 37. Eso explica su comportamiento de su comportamiento. El piloto debe ser alertado. ¡Joker! ¡Vamos a ver Joker! ¡Mierda! ¡Ese campo está bloqueando a nosotros! Debemos encontrar un camino alrededor del campo. Debemos volver a la esperanza de Zeus. B.I., ¿qué puedes decirme sobre el barco de Geth y el campo que está generando? Tengo datos limitados sobre Geth. Ellos han efectivamente bloqueado todos los sensores dentro de la asociación. Me recuerda a la reina... a la reina roja, la de Resy Negro. Y... ¡Oh, espera! Ya, ok. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah! Chira! Los Gathe usaron estas clases para enviar sus船os a los sitios de los edificios. Indelizante, pero muy eficiente. ¿Cómo cortamos el poder si viene de la船? Será difícil. Podemos revisar las otras clases por defectos. Pero los Gathe son muy thorough. Esta estructura parece que tiene significancia para los Gathe. ¿Es posible que establezcan esta habitación como templo sagrado? Los Gathe deslizó la vida de una vida orgánica y sintética. Es natural de asumir que buscan un entendimiento de un poder más alto. ¡Ah, conchito madre! Ya. ¡Oh, me encanta esa arma! ¡Esto es todo lo que es sexy! ¿Está bien? No, no. Quecede esta? ¡Cuál pudo! Hay mucha fuerza en la ciudad. ¡Ah, bueno! 엿, mi armour. Si apagas a manifesto. ¡Suscríbete! Cutame! ¡Suscríbete! Código mcolo. F*** eso me g hesa. A ver, veamos ¿Dónde están estos weones? Hello ¡Hola! ¡Fletos culia! ¡Oh! ¡Están volando! ¡Oh! ¡Los cagué a todos ahí weón! ¡La acuariana es estupenda weón! ¡Una estupenda aliada weón! ¡La cagó! ¡Fácil! ¡Ya listo! ¡Cosigirme info! A pesar de que no la voy a leer pero... ¡Cosigirme info! ¿Qué está weón? ¡Futa! ¿Por qué puedo correr rápido weón? ¿A que falta el enemigo? ¡Oh yeah! Vamos a tratar lo mismo ¡Sí! ¡Se la tengo! ¡Tengo trucos! ¡Grrrrrrrrrr! ¿Dónde está el jugo? ¡Vamos a volar los weones! ¡Vamos a volar Lelo y yo! ¿Qué fue alguien que empezó a disparar? ¡Fucking shit! Seguimos Oh, perfecto Buena Perfecto, dale, dale, dale ¡Sí! Rompete mierda Ah, toca andar guayando con la presión Ok, 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 ok Fácil Fácil, no es mal ¡Ah, mi coca! Por la gruta Por la re chucha, weón Ay, mierda Si pasa, bu, weón ¿Qué hay que hacer problema? ¿Qué hay que codificación? Me hago ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Nooo, puta la caí ahí! Puta la weá Puta la weá ¿Ah? Puta la weá Como fallé la primera vez, me descontó la mierda ¡Ah, da lo mismo si no es Si tengo un millón de esas mierda ¿Casa esa legura? Ah, bueno, pero... LOL Esta va a ser realmente poderosa, por si acaso Ha sido para que le sirva de algo Bueno, pico, vamos A ver, ¿cómo la hacemos? Maldita puerta de cubierta, lanzadora, vuelta a patear Funciona bien si la presión es de 30 PSI O menos, los sistemas de seguridad y de evidencia repentinos Si llega a 34, resistente 31 y 34 PSI La puerta se cierra, por su brutal Más vale que alguien arregle esta... Oh, perfecto, ya Presión normal Casi Aaaaaaah A ver A ver ya, supongo que esta le añade caleta, ¿cierto? Aaaaaaah, carajo Creo el cual le añade menos A ver, esto ahí A este le añade menos A ver, esto ahí es A ver... ¿Qué pasa? A ver, esto es algo que... A ver... ¡Ren! ¡Fucking run! ¡Uuuu! ¡Pene! ¡Oh! ¡Los hizo pene! Normandy to shore party. Come on, Commander. Talk to me. Is that you, Joker? What's going on over there? We're in lockdown here, Commander. Something happened to the colonists. They're banging on the hull, trying to claw their way inside the ship. They're freaking out. Keep those colonists away from the Normandy. Gun them down if you have to. Uh, will do, Commander. We'll fire off a few warning shots. That should send them running. This place will be crawling with Gat in a minute. Keep it together and we'll get out of here in one piece. A pelear, perros. Vamos. Subo a grabador, perpum. Puta la wea. No sé, sigo pensando que a pesar de que este tránsito igual tiene colores bonito, porque la maría es un bonito color, wean. Eh... Parece pijama, wean. Soy el Shepard y esto es pijama party. Perfecto. There you are. We should get out of here. I don't think this place is safe. You said you didn't know about the Thorin. I don't like being lied to you. I... I was afraid. I wanted to stop the tests, but they threatened me. Told me I'd be next. When the Gat attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs. Hmm. I tried to tell them where to find the Thorin, but the power cutler didn't send the message. I... I never meant for this to happen. Where's the Thorin? The Thorin is underneath Zeus Hope, but the entrance is blocked. The colonists covered it with the freighter just before the Gat attacked. What bothers me is why the Gat were after the Thorin in the first place. Well, it does have unique mind control capabilities. Hmm. That's what Exogeny was interested in. Normally we need a short party. Come in. What is the Joker? We're getting a lot of Gat com shatter. Looks like they're headed your way. You heard the man. Let's move out. I'm coming with you. No, let's call it. I'm gonna help you. Yes, I helped create. I'm coming with you. I'm coming with you. I'm coming with you. cuantos culiados donde estan? donde estan? no los veo ah si esto va a ser la mega mocha ahi esta el maco aqui no hay mucho y puta madre donde estan estos huevones aca sera? esto es cerrado o no? claro mismo ah chucha ah vene puta por favor huevo por que te la guiado huevo por que huevo perfecto conchito madre huevo 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 fue como todo muy lento asi huevo 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 que h ocho huevo un huevo 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 Esto no, no se weón Que weón escuche Es una weón weón Por ser Ya, hay que Fucking no se weón Ojalá que no tengamos que volver Porque eso es lo que hay que hacer Si se fijan Por aquí ya estuvimos Pero donde hicimos caer la nave Supongo que ya podemos irnos para la casa A ver espérate Espérate weón A ver A ver Seis exogeny Bajada A ver si va super acá Super superior Super superior Y partedero No una weón No hay una weón A ver si me he toco al ver No estoy siendo el ascensor No se dice que está en la parte de abajo Una weón así o sea Vamos por aquí van a echar a probar lo que asumí bro luego sigo y mejor es que me voy a detener bien 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 eh eh oh hola mira 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 eh oh eh no puta sabía que no tenía que cambiar la cámara weón no 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 puta madre puta madre puta madre no 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 ¡Sus! Como si no teníamos muchos problemas, ahora nos tiramos a la otra en la parte. Es mi culpa, sabía que estaba pasando y no hice nada. No empezaste, haces un buen trabajo y lo sabes. Entonces, ¿qué ahora, comandante? Necesito saber por qué las gafas están después de Thorian. No se me da la cara. No te les da la cara a Thorian. Ellos mueren primero. Ellos están bajo su control. Lo que se encuentra entre yo y mi objetivo es un buen trabajo. Tiene que haber otra manera. Creo que hay. Puedes usar un agente de nervios para neutralizar los colonistas. Como una granada gas. Bueno. Suena bien. Hago lo que puedo. Excelente. Muchas gracias, comandante. No me interesa la virtud. No me interesa la fart. Mierda. Ya, po. Ya, está la granada. Aquí está la granada. Eh, no. Esto se la granada. Me gusta mucho con el cantito de Torianna. ¿Y dónde ya está la Torianna? Aguanaculia. Caso de estúpido. ¿Dónde está? Si puedes, si puedo. Que chucha voy a hacer. Los va a matar a todos por maricona y fleto. ¿Qué está huevado? Loco, es completamente negra huevado. Puto bueno, ahora tengo que ir. Me está hinchando huevado. ¿Dónde tengo que ir mierda? Por favor, cada que me diga. Un coche malo. ¿Dónde tengo? ¿En serio? ¿No me cachan de toquer? ¿Dónde está el fogeado? 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 ¿Dónde está la bye guy German? Le voy a ir. Eso quiere decir que es por buen camino. PORNO DEGAID remain. Vene Yey Oye, no estaba en el juego, sé que me gustó Un robo zombie No, es más que un robo zombie esta wea No, 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 no No, 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 no Es que me importa una wea lo de los colonos y 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 voy a intentar ocupar mejor la we colonos culiao we no de mierda y 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 es que no me interesa el suicidio ese weon cachai teñando por celu que weon que uno de los músicos parece celu weon me esta llamando por celu ahora sorry por qué rebeldía más dos weon porque dije que no me interesa el suicidio ese weon ahora weon se imaginan y 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 Esa es una cosa que se trata. Venesia decidió ir a la ruta y fue ayer. Las matriarchas de Asari son entre los seres más inteligentes y poderosos de la galaxia. ¿Cómo se puede caer bajo control de Saren? Saren tiene un vallel. Un gran avión de guerra, que es como cualquier cosa que he visto. Él se llama Sovereign. Puede dominar las mentes de sus seguidores. Se han convertido en la voluntad de Saren. El proceso es sutil. Hay días y semanas. Pero en el final, es absoluto. Yo era un vallelante cuando Saren me llevó a este mundo. Él necesitaba mis biotas. Para lidiar con el Thorin, para aprender sus secretos. Saren me ofreció en negocio. Yo fui sacrificado para asegurar una alianza entre Saren y el Thorin. Eso es lo que tienes para confiar a Saren. Saren es muy rápida para traer sus seguidores. Y sus enemigos. Una vez que tenía lo que necesitaba, le pedía a sus invitados para destruir el Cipher. Saren sabe que estás buscando el conduit. Él sabe que estás siguiendo sus pasos. Él atacó el Thorin, para que no puedas obtener el Cipher. ¿Qué es el Cipher? ¿Qué es el Cipher? ¿Qué es el Cipher? El Cipher? ¿Qué es el Cipher? ¿Qué es el Cipher? ¿Qué es el Cipher? El Cipher es la esencia de ser un Prothean? No puede ser describido o explicado. Sería como describir colores para una criatura sin ojos. Para entender, tienes que tener acceso a la memoria ancestral. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Yo sentí esta memoria ancestral. El Cipher. Cuando la mezclo con el Thorin. Nuestras identidades se mezclan. Nuestras mentes se mezclan. Nuestro conocimiento no puede ser enseñado. Simplemente existe. ¿Has enseñado a Saren? Puedes enseñarme. Hay una manera. Puedo transferir el conocimiento de mi mente a tuya. ¡Eso es el Cipher! ¡Eso es relajante, comandante! Llega y profunda. Déjate de tu caja física. ¿Qué es el Cipher? ¿Qué es el Cipher? ¿Qué es el Cipher? Cada acción envía ripples a través de la galaxia. Cada idea debe tocar otra mente para vivir. Cada emoción debe marcar otro espíritu. Todos estamos conectados. Todos los seres vivos unidos en una única existencia gloriosa. Abre a ti mismo para el universo, comandante. ¡Embrace la eternidad! ¡Eso es el Cipher! 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 Real y cartón. Esto podría caer en lo típico de miedo. ¿Y por qué hay fuego? Amén, adiós. Abre a ti mismo. ¡Eso es el Cipher! Amén, por que solo esta- acumulática a Sarin? Eh, eh, particular. Te necesitaste la cifra. En tiempo te ayudará a entender la visión de la beacon. Ahora que estás libre de Thorian, ¿qué planeas hacer después? Si lo permitas, me gustaría estar aquí con los colonistas. Ellos han sufrido mucho y yo he jugado un rol en su sufrir. Me gustaría hacer amigas. Te cambiaste de lado demasiado. No tengo la opción. ¡Ah, cogí esa! ¡Y dame el ojo cerrado! Así sea. Si esto es la fecha que te sientes que mereces, entonces no voy a resistir. ¡Oh! ¡Y le hice con el ojo cerrado, güey! ¡Qué estupendo, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Lo hicimos! Pero con el Thorian gone, podemos empezar a reconstruir por nosotros mismos. ¡Y estamos liberados por matar a la loca! ¡Estupendo, güey! ¡Puta, mucha gracia, güey! ¡La cagó, güey! ¡Estupendo ya! ¡Me voy! ¡Vámonos a la nave! ¡Reconcha tus mares! ¡Vámonos a la chucha! ¡Vámonos! ¡Vámonos, escucha tus mares! ¡Corre! ¡Que no voy a correr más rápido! ¡Maldición! ¡Ah, pero no estoy ni ahí, güey! ¡David Reynolds! ¡Pero ese güey era un corona que... ...que... ...que... ...que maté a la loca que estaba al lado. No quería matarla, güey. Fue sin querer. ¡Ah! Se quedó pegado. ¡Ah! Sí, 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 yo pene. No conseguímos que recorrer el cueste. Todo... ...y empiezan, man. ¡Okeylatero, güey! Además, ya matamos a... ...la toriana, güey. y pene con ella weon ya 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 destruimos destruimos la weona verde no era azul también de hecho si we también era azul a la weona buena matamos a otra proteína eeeh y que más eeeh no se weon y mi equipo ah chucha está en el arme bueno vamos a la nave yeah 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 oh si somos animales por loca ah no quiero ver el datast quiero ver el datast todavía ha sido sin encontrar una wea para darle una decontamination in progress hum addressing olí וד ok no tan ah no 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 наша que tenim doors ac pert que RA Hazlo, rápido, no tenemos mucho tiempo Eso fue increíble, todo este tiempo, toda mi investigación, pero nunca he dreamado Desculpe, las imágenes eran tan vívidas, nunca me imaginé que la experiencia sería tan intensa Eres muy fuerte, Comandante Lo que has estado, lo que has visto, habría destruido una mente más lejos Vamos, llegue al punto ¡Hola, buenas conchetumario! El becón en Eden Prime debe haber sido desagradable Las grandes partes de la visión están... están perdidas El dato que se transferió a la mente del comandante es incompleta ¿Estás seguro de que no encontraste ningún tipo de clave o acento? ¿Algo que podríamos haber perdido? Todo lo que vi ya sabes, ya sabes Estabas correctas sobre los Reapers Los Protheanos fueron destruidos por una raza de machinesens Creo que es evidente que hay una conexión entre los Reapers, la Extinción de Protheanos y el Conduido Pero no vi nada que nos ayudara a encontrar ¿Cuál es el siguiente paso? Estaba capaz de interpretar los datos que reconozcan a través de tu visión Lo que estaba ahí, al menos Pero algo estaba desaparecido Saren debe tener las informaciones desaparecidas Tal vez encontró otro beacon Si podemos encontrar los datos desaparecidos de tu visión, puedo... ... por otra vez... ... uuuh... Estoy desolada... ... el acionamiento es... ... exaustante ... que es una britanica ... que debería ir al baile médico y sentarme por un momento ... que no está... Estamos terminados aquí, descontado He sentado el reporte de Faros, ¿Quieres que te apete a la consola? Apete a la consola, Joker. Me encanta el reporte de Faros. Y me encanta, puta madre. Pausa. Retornado. Es que sin querer apreté la ventana. Podría haberla capturado para estudiarla en lugar de destruirla. No, Jenny tried to study it. Look how that turned out. Perhaps it's for the best then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any lengths to help a human colony. Being human had nothing to do with it. They were in trouble. Admirable. But sometimes Spectres have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next report. Puta... Tan... Tan... Cortito, güey. Una hueva mala, güey. Juh. Lol, tendría que alete virtuosa, pero me vale mierda. Miren la virtud, güey. Porque tengo trucos. Se lo narra con esa hueva. Esperen pausa. Porque se va a producir el másслує. Entre. En la espada.